¡Suscríbete al canal! Y encontró una extraordinaria recuperación que acompaña a su tratamiento. De esto y mucho más vamos a hablar, porque este programa llega gracias a... Esta secuencia llega gracias a... Centro Quiropráctico Schubert, liderando al mundo desde 1996. Muchas gracias por el pase. Vamos a dar la bienvenida, como siempre, al doctor Michael Sonteimer, quien es el especialista en quiropráctica. Y me he quedado sorprendido, Michael, cuando la señora Sofía me cuenta que de pronto un día su hijo le dijo, la partida te va a durar unas horas, vamos a ver si te alineamos la columna y así fue. ¿Cómo es esto? Y veo que hay un estudio también, ya que han comprobado, que mejora, complementa el tratamiento. Claro, lo que pasa es que su corazón y la presión arterial está controlado a través de su sistema nervioso. Entonces, su sistema nervioso está ubicado en su cráneo, ¿no?, como el cerebro, y su columna vertebral en la forma de su medula espinal. Y cuando uno tiene problemas en la columna vertebral, este puede influir los nervios que controlan su corazón, presión arterial y la elasticidad de sus venas. Entonces, lo que pasó en el caso de la señora Sofía, ella tenía bastantes problemas en su columna vertebral. Las vértebras estaban desviadas, subluxadas, se llama, y lo que pasa es que cuando este nervio está aplastado de una vértebra desviada, causa presión y de ahí el nervio no puede funcionar bien y influye otros órganos, tejidos y partes del cuerpo. En el caso de la señora, una de esas partes era su corazón y gracias a Dios su hijo tenía el conocimiento de la quiropráctica para invitarla a nuestro consultor. Pero vamos a conversar, bienvenida señora Sofía. Me ha sorprendido su conversación, y cuénteme, usted estaba en tratamiento, o sigue en tratamiento también con sus medicamentos, pero encontró además un alivio, porque un día tomó la decisión y se fue. Sí, me fui al consultorio del centro quiroprático Chube, y me hicieron el primer ajuste, un poquito que sentí mejor, y fui siguiendo, me iba un día sí, un día no me iba, y me iba mejorando. ¿Después de cuántos ajustes ya sintió usted una mejoría? Después de... como un mes. Como un mes, ajá. Y esa mejoría, ¿cómo lo nota usted, aparte de que toma sus medicamentos, mejora los mareos, mejora la estabilidad? ¿Qué ha notado usted? He mejorado los mareos, estabilidad, no tenía estabilidad, me iba caminando por todo así, tronchada. Entonces, ahora ya camino bien, y me siento muy bien, y me siento que he rejuvenecido, porque yo hago todas mis cosas en mi casa. Ah, interesante, muy interesante. O sea, ha habido un cambio después de este alineamiento. Sí. ¿Y cuánto tiempo ya tiene usted en el centro quiropráctico Schubert? Yo voy desde el 2007. Es una cantidad de años. Y voy a seguir yendo, porque yo me siento mejor. No, no, se la ve activísima, se la ve activísima. Lo importante es que se complementa este tratamiento para el mejor funcionamiento del resto del organismo. Creo que ahí está clarísimo, ¿no? Toda nuestra computadora cerebral tiene que transmitir sus órdenes y recibirlas también al cuerpo entero. Y lo tiene que hacer a través de la columna. Y esos alambres, esos cordones, esos nervios tienen que estar bien ubicados, no que no estén molestos o molestados por las vértebras para que pasen perfectamente las indicaciones. Que esa es la idea de la quiropráctica. Esa es exactamente la idea. Y si está en este estado con todos los canales abiertos, de ahí su cuerpo tiene el potencial de sanar y funcionar a su óptimo. Como en el caso de la señora, su cuerpo no tenía la oportunidad de sanar y funcionar bien, porque las vértebras estaban aplastando los nervios. Entonces, después los ajustes, poco a poco, y ella vino, ojo, ella vino en un mal estado, muy, muy mal. Y después los ajustes que va a hacer hoy día en el aire, puede notar que no es algo tan drástico que toda su vida va a cambiar en una sesión. Este demoró un poco porque el daño era muy fuerte en su columna vertebral. Pero yo quiero invitar a la señora Sofía para que el doctor Adam Heichen nos ilustre cómo se hace ese tratamiento. Vamos a ayudarla a bajar a la señora. Y queremos que venga usted por aquí, que el doctor la va a ubicar allí perfectamente, mientras nos explica Michael, cómo es que alineando necesariamente la primera vértebra cervical, que le llamamos los médicos Atlas, ¿ahí es el tratamiento? ¿ahí es la maniobra donde hacen ustedes? Bueno, realmente en los quiroprácticos chequeamos todas las vértebras en la columna. Ya estamos aquí con el doctor. Correcto, hay 24 vértebras y él está comenzando a tocar arriba el Atlas, la primera cervical. En este momento está tocando allí, ¿no? Está tocando la primera. Y ahí va a bajar para determinar si las vértebras están alineadas, porque si una no está en una buena relación con la otra, eso es lo que estamos buscando. Y como él encontró uno, va a usar este activador, se llama. Y este activador, este disparador, es un martillito allí, ¿no? Una fuerza muy leve para mover la vértebra, porque realmente las vértebras no necesitan tanta fuerza para moverse. Y de ahí, el nervio no está tan aplastado y la persona nota que está más reconectado. La señora Sofía, esto es lo que se hace casi dos o tres veces por semana. Correcto, puede ser vértebras diferentes, ¿no? Porque con sus actividades diarias, depende en qué hace, cuál vértebra está desviada. Y ahora esta es la zona dorsal. Y los nervios de allá van al estómago, páncreas, vaso, muchos órganos importantes, hígado, incluyendo el hígado. O sea, no son necesariamente movimientos fuertes ni bruscos. No son tremendamente movimientos muy sutiles. Claro. Muy delicaditos. Osteoporosis. Y es suficiente eso para alinear la columna. Correcto, porque como usted sabe, los tejidos de los nervios son muy, muy delicados. Entonces, no necesitan mucha fuerza. Este disparo con este martillo, ¿cómo se llama este aparato, Michael? Se llama un activador. Este activador. ¿Qué hace con ese disparo? ¿Qué ocasiona allí en la vértebra? Lo que pasa es, puede sentirlo allá, el doctor, después su ajuste. Es un toque muy, muy suave y es suficiente, es muy rápido, ¿no? Entonces, es suficiente para mover la vértebra en una manera en que alivia presión en el nervio. Y en la zona lumbar, donde el doctor está ajustando ahora la señora, esos nervios salen por la cintura, nalgas, piernas, dedos de pies, también los órganos reproductores, intestinos. Y esto es algo importante porque a veces pensamos solo en dolores de la columna cuando hablamos de la quiropráctica, pero no, los órganos y otros tejidos también necesitan información a través de los nervios. Y este ya, después de como un minuto, un minuto y pico, la señora ya está ajustada y ese es un ajuste quiropráctico. ¿Y ella tiene que quedar ahí en un reposo, algunos minutitos más? No, básicamente está bien, puede sentarse. Se levanta y sigue sus actividades. Ya puede sentarse, cuidado. Vamos a ayudarla un poquito. Muy bien. Perfecto, ahí nomás quede, doña Sofía, no se mueva. Bueno, estas son las maniobras que se realizan complementando a su tratamiento de hipertensión. Ella dice que la ha rejuvenecido, se siente muy bien. Sí, hago todos mis quehaceres. Todos sus quehaceres están. Voy al mercado, todo normal, cocino todos los días. Muy bien, felicitaciones. Entonces, esta es una nueva solución médica que nos presenta Centro Quiropráctico Schubert como un complemento a los tratamientos de enfermedades crónicas. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, doctor Adam. Y Sofía, extraordinaria. Yo recomiendo a todos los pacientes que vayan al Centro Quiropráctico Schubert. Eso está muy bien. Para que se sienten mejor. Y la vemos a usted maravillosamente bien. Siga adelante con sus actividades.